Hola amigos como están, espero que bien xdddd, bueno este es mi primer vídeo lo cuendo, así que espero que les guste, hoy les traeré un creepypasta, ok antes de empezar un saludo a Alejandro Pérez, también conocido como Gogeta777, un amigo que quiere estar en el vídeo xdddd. Gracias xdddd es un craft como se llama el creepypasta. de mis amigos, algunos gritaban mi nombre, y diciéndome que los ayudara, deje de jugar pero escucha, unos susurros diciendo, juega, juega. Me canse y puse, que tengo que hacer para terminar este sufrimiento. Este personaje dijo. Solo quiero que mires el significado de este juego. El personaje dijo, porque me das lastima termino el. Dolor. El mato, a los endermans, zombies, esqueletos, arañas y otros monstruos a malditos. Minecraft se borro al momento que aquel personaje mato a todos. Jamás quiero volver a ver ese juego infernal. Bueno amigos de Youtube eso fue todo, suscríbanse, like, y compartan, muy pronto otros videos, me despido amigos. Espérate zum crat que me quiero, despedirnos vemos amigos x d 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 d. Agria, puta madre, mierda, casi se me olvida me llamo Alejandro pero espero aquí mi nombre es gogeta777 bueno ahora hasta la próxima.